¿Y qué tan bueno eres jugando a Franco? Yo. Ay no mames. No mames wey. ¿Qué pedo pa? Ando con los sacos gente. ¿Qué pedo pa? Sentido por. Ent außer a poco dearing menos los sacos. Luc 하면 aprendo tu pal. Si no hay cablie. ¿De acuerdo? ¿Qué pedo pa? ¡Suscríbete al canal!